Uy, ¿qué pasó? Este video no comenzó con la intro de siempre, ¿ah? Con el sonido de agua y de Sprite saliendo Y con el ovo así, bien bonito, J-R-Z en círculo y ¡fum! ¿Qué habrá pasado? Se estarán preguntando todos ustedes ¿Alguna mala noticia? ¿Algún percance? Ah, ah, no sé, pues, ¿alguna tragedia? ¿Algo que involucre a mi persona? No, nada que ver No es una mala noticia, no es una tragedia, ni por lo anterior dicho Nada que ver, nada, nada, nada que ver Si no, más bien, es una muy buena noticia que les tengo que contar Aquí les va El día de ayer, a eso de las 10 de la noche Mi canal de YouTube, J-R-Z, llegó a los 5.000 suscriptores Así es, amigos El canal llegó a los 5.000 suscriptores Y la verdad estoy muy agradecido por esto Aunque sea poco bueno, pero es un avance, ¿no? Es un avance de verdad Quiero agradecerles a todos ustedes Desde que me apoyaron desde el principio, desde el año pasado De verdad, las palabras sobran en este tipo de cosas Y yo lo sé Miren, será poco tener 5.000 suscriptores, ¿no? Uno puede ver y pensar Oye, ¿tienes 5.000 suscriptores? No, para mí esto es como un gran avance Porque esto significa mucho Significa de que mis videos están teniendo una buena aceptación por parte de ustedes Y que les gusta ver semana tras semana tras semana Un montón de videos Y estoy muy orgulloso por ustedes Y muy orgulloso por esto Ahora que estamos reunidos todos Ahora que estamos aquí Todos juntos en nuestras casas Y viendo este video también Quería decirles que iba a hacer planes Para la celebración de los 5.000 suscriptores Para la celebración Cómo va a ser y todo eso En primer lugar tenía planeado hacer un sorteo A través de mi cuenta oficial de Instagram Pero lamentablemente no se va a poder hacer Porque no encontré nada para sortear Ya que chucha No, en serio, no encontré nada para sortear Lo siento mucho los que querían sorteo Pero no se va a poder Tenía planeado hacerlo internacional Pero me dijeron que estaba muy caro el envío Quizá más adelante Más adelante cuando tenga, no sé, pues 50.000 y algo suscriptores O cuando lleguemos al millón Aunque eso falta mucho Ahí quizá sí lo haga Ah, por si acaso, seguiré subiendo videos como tal Normales después de esto, claro Porque así hacemos que este canal crezca cada vez más Y que llegue a más personas Y de cualquier tipo, por supuesto Para seguir entreteniéndolos El próximo año o el resto del año Sea con los videos viejos O con los videos normales o actuales Igual, lo voy a entretener como siempre Lo otro sería Para la próxima semana Hacer una transmisión en vivo A través de mi cuenta O de Instagram O aquí mismo en YouTube Voy a ponerles un este ¿Cómo se llama esta encuesta? Para que vayan a votar Que en dónde quieren que haga la transmisión Y ahí voy a estar viendo Si quieren en Instagram O en YouTube Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos vale Por el momento Esos son los planes Para la celebración de los 5.000 suscriptores O sea, lo del sorteo Ya no vale Ya fue No se va a hacer nada Lo siento Ahora, no quiero dejarlos Con las manos vacías En este video Así que Voy a mostrarles para ustedes Todos los detrás de cámaras De esta temporada 2020 Sé que ha sido un año muy complicado Que la pandemia El coronavirus Y no podemos salir de casa Etcétera O sea, en realidad Tenía planeado poner los bloopers En un video final Para diciembre Pero lo pongo en este video Por si acaso no llegamos vivos Feliz navidad a todos de paso Feliz año nuevo Ahí nos vemos en el cielo Fray Mercury Acá te espero Ahora, sin nada más que decir He aquí los bloopers O detrás de cámaras O errores de grabación De JRZ Temporada 2020 El 20 Ahora sí Vamos con el video Bueno, les voy a decir Para que YouTube te avise Cuando subo un nuevo video Si avisa Pero bueno Ambos familiares De un empresario Y productor musical Barry Gordon Quien es fundador De la compañía discográfica Quien fue fundador De la compañía discográfica Era conducido por el actor Carlos Carlin Recordarás de que Así es amigos Cansados Por lo que Hablando en parte En serio Quiero agradecerles A todos ustedes Por Ok, si eso no te alegró el día Pues nadie más lo hará Ni Badabun te va a alegrar el día Una vez más Quiero decirles Muchísimas gracias A todos ustedes Por llegar hasta los 5000 La verdad No creí que va a llegar tan alto Bueno, ni tan alto Pero no creí que va a llegar a esta cantidad Sigan compartiendo el canal Con todos sus amigos y familiares En todas sus redes sociales Que tengan Para que este canal Como ya dije antes Crezca y crezca Cada más Y seamos más En esta familia Ahora sí Llegamos al final de este video Si te gustó Por favor Dale un me gusta Un like No te olvides de seguirme Todas mis redes sociales Que están abajo Como siempre Y los links van a estar Ahí mismo En la descripción del video Tienes mi Facebook Mi Twitter Mi Instagram Mi blog Etcétera Ah, y aprovechando esto Síganme en mi cuenta de TikTok Para que Ay, ay, ay Tiktok, espérense Espérense ¿Dónde se van? ¿Dónde se van? ¿Por qué? ¿Por qué no son muchos? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Ah, solo síganme nomás Pues, ¿qué más? Podré tener TikTok Y todo lo que quieran Pero al menos No me pongo a bailar Como un influencer estúpido huevo No mentira Solo síganme Si quieren ver lip syncs Unas huevadas mías Cualquier cosa Punterías Etcétera No bailo No bailo Ojo Por si acaso Y finalmente No te olvides de suscribirte En el botón Que está acá abajo Y no olvides activar la campanita Como ya he dicho siempre Bueno, lo voy a repetir Porque todos se olvidan Para que Le parece un padre Dándole dedicación a sus hijos Lo que tienen que hacer Tienes que activar la campanita Para que no te pierdas Ninguna notificación De cuando suba un nuevo video Si tienes algún tema en particular Que quieres que hablen En el siguiente video O en el siguiente vlog Por favor, dímelo También en los comentarios Abajo Espero que les haya gustado Este video Y bueno, eso es todo Y nos vemos En el próximo vlog O en el próximo video Bueno, nos vemos Hasta la próxima Ahora sí Chao Chau